Yo cuando a varios periodistas con los que he hablado, cuando aparecieron los 35 millones de euros, dije que eso era un aperitivo. ¡Suscríbete al canal! Es un medio que te pone en el ministerio y tú si lo quieres lo pides y si no, no, tampoco hace falta que porque tenga un alejamiento, tú cojas el aparato, pero te da mucha tranquilidad. ¿Cuál es tu trabajo con Roja? Bueno, yo no trabajo... No, 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 no. No, 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 no. A la calle donde... Como con la... Nadie ha puesto un poco... Esto para adelante. Para que me fuera definitivamente allí 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 Canal Extremadura Radio Todo lo que me fuera definitivamente allí Para 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 que me fuera definitivamente allí En cuanto allí Para que me fuera definitivamente allí Para que me fuera definitivamente Para que me fuera definitivamente allí 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 Para que me fuera definitivo Para que me fuera definitivamente allí Para que me fuera definitivamente allí En un partido de la política Para que me fuera definitivamente allí Para que me fuera definitivo Para que me fuera definitivamente allí Para que me fuera definitivo 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 Ya a ver definitivo Para que me fuera 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 definitivo